La Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba promueve un encuentro entre asociaciones y colectivos de mujeres de la provincia para consensuar las políticas y líneas de acción del quinto plan provincial de igualdad de oportunidades. La responsable del área, Ana María Guijarro, ha comentado que a los días 2 y 3 de diciembre se va a desarrollar el encuentro en Priego de Córdoba y está abierta a todas las asociaciones de mujeres de la provincia. Pretendemos acercar a las mujeres un marco teórico precisamente para que puedan trabajar mejor en la última de las sesiones de la tarde relacionada con talleres de trabajo en torno a los ejes estratégicos del Plan de Igualdad de Oportunidades de la Diputación de Córdoba. Vamos a tratar de debatir y de ver con todas estas mujeres ejes como el empleo y el desarrollo rural, la educación cultural y deporte, participación ciudadana y bienestar social, movilidad, salud y consumo y por último conciliación y corresponsabilidad. El encuentro tendrá lugar los días 2 y 3 de diciembre de este año en el Hotel Villa de Priego de Córdoba en el que esperamos pasar una jornada no solamente de trabajo sino también de convivencia puesto que es importante que las mujeres también creen sinergias y creen una forma de trabajo en red y estos espacios contribuyen a ello. Es intención de esta delegación contribuir al encuentro de responsables políticos, personal técnico y demás a lo largo del año para trabajar el plan y en este caso el movimiento asociativo merece una especial atención para conocer cuáles son sus necesidades, cuáles son sus inquietudes y también sus ambiciones con respecto a la política de igualdad de esta Diputación. La programación de la actividad incluye dos ponencias marco, la primera a cargo de la cofundadora del Feminario de Alicante, Elena Simón, titulada Las Políticas de Igualdad, ¿Por qué y para qué?, y la de la pedagoga social Marisa Rebolledo con el título Participación Social y Empoderamiento de las Mujeres, ¿Cómo participar y no morir en el intento? Posteriormente tendrá lugar un espectáculo micro relatos de narración oral escénica con títulos sufridoras de la doble jornada y por la tarde una serie de talleres en torno a los ejes estratégicos del Plan de Igualdad de la Institución Provincial, empleo y desarrollo local, educación, cultura y deporte, participación ciudadana y bienestar social, movilidad, salud y consumo y conciliación y corresponsabilidad. La jornada conclirá con una actividad lúdica de microteatro, dos mujeres con mucha guasa, de la compañía Teatro Laboratorio Raquel Toledo con María Jurado y Eva Pedraza. La jornada del día 3 arrancará con las conclusiones de los grupos de trabajo, clausura del encuentro y visita turística a la localidad. La Delegación de Igualdad ha previsto poner a disposición de los colectivos autobuses para asistir al encuentro.